Y, bueno, porque tampoco me voy a alargar, quería agradecer el gesto de ahora del colega, porque muchas veces los profesores trabajan, hacen que no trabajen con ellos, uno es la ayuda de la investigación, uno hace la práctica con ellos, pero en realidad son muy pocos los que después te dicen que hagamos algo. Y no solo hagamos algo, hagámoslo como iguales, hagámoslo como coautores. Así que yo quería agradecerle, por realidad, son pocos lo que no hacen. Eso, gracias. Bueno, con esto finalizamos la presentación. Y los invitamos a que compartamos un pequeño cóctel. Y yo, con mis últimas palabras, en esto es que, bueno, le agradezco a Ross y a Alejandra haber confiado nuevamente en la editorial, y a los presentadores por una excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.